en pública y profesional, pero mucho cuidado también, tiene que manejarse con mucha prudencia en el lugar en donde vive, así que mucha atención ahí, en su vida hogareña y familiar y evite las agresiones y posibles tensiones y sobresaltos, en su casa los pueden poner muy nerviosos sobre todo si usted es del principio del signo, más aún si usted es sagitario nació en noviembre o sea, principio del signo, cuide mucho el trato con sus jefes, con sus superiores, evite agresiones y enfrentamientos y sea muy, muy prudente sagitario, por ahora, la prudencia y bueno, hay que tratar de pasar esta etapa donde están varios planetas bastante cruzados al signo del sagitario evite agresiones y enfrentamientos, sea muy prudente y sobre todo si conduce vehículos y en general maneje con cuidado cualquier tipo de maquinaria, más aún si usted, como le dije nació en el mes de noviembre, entre el 22 y el 28 de noviembre estos sagitarios, manéjense con más prudencia, con la justicia, con asuntos legales dinero importante, también mucho ojo, mucho ojo con la plata, también cuide mucho su salud, su vitalidad posibles contagios y las tensiones en general por eso si usted está tenso, en general las cosas las va a tener que maniobrar sin mucha cintura o para poder, este, maniobrarlas directamente, ¿no? Este, mucho ojo con lo que tenga que firmar y si tiene exámenes tanto de estudios como de trabajo, tendrá que concentrarse mucho y estudiar en serio, sagitario, y también esté muy atento con las ganancias por sociedades, juicios, etcétera y no le convienen los cambios por el momento, o sea que se tiene, se le tiene que comer un poco como la, viene la mano, así que no trate de cambiar porque si no puede empeorar la cuestión de que, este, este es el panorama de sagitario, así que ustedes que tienen una especie de sabiduría natural traten de manejarse por ese costado en cuanto al amor y a la vida afectiva de los sagitarianos ahora no le conviene tomar decisiones afectivas, sentimentales, amorosas ni tampoco hacer muchos cambios en su aspecto así que cuide mucho su imagen estética, su vida pública y artística y si repimbolotea, mucho ojo con los contagios así que, súper, súper globitos para sagitario vamos ya al signo de Capricornio atención al mundo a salir a salir y que se le fueron un montón de planetas que tenía opuestos a su signo bueno, entró en un cambio entró en un cambio para mejorar su situación en general cambio que le permitirá en corto tiempo cubrirse mejor las espaldas contar además con ayuda de amistades importantes muy a su favor pero se le ven cambios positivos a corto plazo como que empiezan a verse los resultados de los cambios positivos inclusive así que usted no pare ahora que falta poco para que agarre la recta métale para hacer una mejora en general también cuenta con relaciones muy importantes que ahora lo van a apoyar con todo pero después de esta semana de elecciones y de tanto después de la otra semana con mucha protección y después de estos cambios y revisar su posición bien a fondo en poco tiempo notará un vuelco muy importante a su favor Acuario pero lo que tiene que manejarse con cuidado y cuidar sobre todo su espalda es de gente que trabaja con usted o para usted Acuario en eso mucho ojo ustedes son rápidos así que la cazan bastante bien en cuanto a la moda y la vida afectiva de los acuarianos usted y sus relaciones están en un cambio que resultará muy favorable en corto tiempo o sea después del martes 16 de septiembre incluso para mejorar muchísimo sus relaciones públicas y artísticas el signo de Acuario vamos ya al signo de Pisces el signo de Pisces